El cobro de derechos por concepto de zona federal marítimo terrestre, que en esencia es el pago por el disfrute y comercialización de las playas de parte de los propietarios de predios costeros, ha mejorado sensiblemente a pesar de las reticencias de algunos concesionarios según la directora de la SOFEMAT en el noveno municipio, la bióloga Carolina Ramos-Mecot, quien por otra parte ha dado a conocer que en breve se ha de iniciar con la señalización de los espacios de bañistas y de circulación de embarcaciones menores, un trabajo que se conoce como bollado porque consiste en la colocación de bollas. Bueno, principalmente para evitar los accidentes que tenemos con las embarcaciones, también es un poco protección para el arrecife, o sea, no nada más es para el público, el arrecife es también primordial para nosotros y bueno, el bollado es, tenemos ahorita un deporte que se llama, el kai surfing, que también es problema y también es motivo por el cual estamos haciendo esto por los accidentes que se dan, entonces básicamente el bollado es para tener un control de embarcaciones, tener un control del arrecife y de la gente que está nadando, a la hora que también hemos visto que los pescadores, a la hora que sacan el producto, bueno, la gente ahí está nadando, entonces todo eso vamos a regular con el programa La directora de la SOFEMAT dijo que en la medida en que la recaudación de los derechos de zona federal marítimo terrestre se eleve, también se han de elevar los trabajos en las playas, ya que ellos, desde la limpieza hasta la dotación de servicio, dependen de la recaudación, que aunque es federal por su concepto, se devuelve al municipio para llevar a cabo obras de mejoras. Y en principio, para mejorar la recaudación, es indispensable que las tarifas de ello sean acordes al uso de la playa concesionada, pues en muchos casos los propietarios de terrenos costeros que tienen incluso hoteles, han pagado tarifas de cuidado y ornato, que es siete veces menor a lo que corresponde a esa explotación de hotelería, cuyo pago debe corresponder a la tarifa de uso general. Amigos, nos vamos con la última nota que se generó en esta semana, un tema muy polémico, ya que existe un descontento entre los padres de familia, ya que la Secretaría de Educación está realmente lanzando un programa de sectorización planeada. Esto quiere decir que van a mandar a sus hijos a la escuela que ellos decidan. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues yo sí quisiera abundar en esa nota. La verdad, muy lamentable. Y quiero darle un mensaje al señor titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo, al señor Eduardo Patrón Azueta, porque se me hace que están planificando la educación, si se le puede llamar así, en esta sectorización planeada que yo le llamaría, yo te pongo donde se me da la gana. Y realmente creo que la planificación debería ser consensuada. No sé quiénes tengan ustedes ahí en la SEC, encargados de esta planeación. Me imagino que son lumbreras traídas del extranjero, con muchos doctorados y que deben saber las demandas de la necesidad sin cuestión, creo que sin necesidad siquiera de preguntarle a la población. Me imagino que se hace una planeación desde un escritorio, no se ve ni siquiera qué necesidades hay aquí en Tulum. Y eso está generando, la verdad, mucho descontento entre los padres de familia, porque de manera arbitraria la Secretaría de Educación, sin consultarle siquiera, está aplicando esa nueva medida en donde, pues ellos, en base a su criterio que, pues, no sabemos de dónde lo sacan, pues le están diciendo a los padres de familia en dónde van a estudiar sus hijos ahora que se preinscriban, de acuerdo a las consideraciones de la SEC. ¿Esto qué significa? Que si usted como padre de familia tiene un hijo que está en sexto de primaria y otro que está cursando la secundaria, y, pues, bueno, la SEC le va a decir, pues, que le va a disignar una escuela que esté cercana a su casa, pero si usted no quiere, porque la verdad hay escuelas aquí, como en otras partes del Estado, cuya calidad educativa es muy dudosa, y, pues, bueno, si usted no quiere llevarlo a la escuela que le quede cerca, sino a una que esté en otra colonia, pues la SEC no se lo permite, ¿no? Entonces, creo que es aquí donde las autoridades deberían estar trabajando más seguido y, sobre todo, no estar haciendo programas al ICEBA o al Garete, deberían estar consultándole primero a las personas, a los padres de familia, cuáles son sus necesidades antes de poder estar tomando decisiones, pues, desde un escritorio. Las preinscripciones de febrero se acercan, pero un malestar va creciendo también entre los padres y madres de familia del noveno municipio que han sido notificados por escrito sobre la escuela y el horario de sus hijos para el próximo ciclo escolar, pero sin tomar en cuenta sus necesidades, ya que desde un escritorio de la capital del Estado se ha definido el plantel y el turno donde un niño debe estudiar su próximo ciclo escolar. Por ello, hoy una veintena de madres de familia han acudido con preocupación hasta las instalaciones de la Supervisión 044 para manifestar su inconformidad por el resultado de la llamada sectorización planeada. Los motivos de inconformidad son expuestos por las voces de varias madres de familia que solicitaron el anonimato para evitar que las autoridades educativas pudieran tener predisposición en solucionar o no lo que consideran un problema para ellas y sus hijos. Lo que pasa es que ahorita nos están imponiendo la escuela y el turno que cada uno quiere y no es así. Nosotros podemos poner a nuestros hijos en cualquier escuela, ya sea en la mañana o en la tarde, lo que sea nuestra preferencia. Por ejemplo, a mí me tocó a mi hijo que le tocan una escuela y mi hijo está en la mañana y a mi hija me la pusieron en la tarde. Esa es mi inconformidad. Lo mismo, estoy peleando porque a mi hija la pusieron en la tele y yo quiero en la federal, porque tengo un hijo ahí en la federal y no es justo. Yo quiero que los dos se vengan y se vayan juntos. Yo trabajo y todo eso, pues no. Eso es todo. Lo mismo de ellas también. Yo tengo tres niñas en el Octaviano y ellos están de mañana. Y ahorita me dijo que va a salir del kinder, lo pasaron de tarde. Y también pues no hay susto porque sería doble pago. En la tarde tengo que pagar y en la mañana también. Yo también es la misma también porque también mi niño también, pues como sus hermanos están de mañana y me pasaron de tarde. Y después, como yo tengo mucho, tengo necesito, tengo una secundaria, tengo una primaria y yo es un doble gasto, lo voy a hacer. Y ya sabes que ahorita pues casi no hay trabajo para pagar las excepciones. Entrevistado por separado, el supervisor de Zona 044, Mario Arturo Caballero, dijo que en esta ocasión la dirección de planeación de la Secretaría de Educación del Estado, que fue la que realizó todo el llamado programa de sectorización planeada, será quien evalúe la pertinencia o no de corregir cada situación. Pero para ello deberá instalar un módulo que funcionará tres días en las oficinas de la supervisión. Eso lo resolvíamos nosotros desde el año pasado, pero a partir de este año va a estar aquí un módulo que va a atender a todos los padres de familia que tengan algún problema específico. Él les dará solución, va a estar aquí la próxima semana a partir del día 2. No hay inflexibilidad a ese respecto. ¿Cómo? No es inflexible entonces la asignación, se puede corregir. Pues dependerá de lo que la persona asignada por la Secretaría determine. Es una autoridad que viene y va a determinar, porque muchos papás se están quejando en el sentido de que sus hijos están en una escuela primaria por decir algo y les tocó otra escuela. Eso lo va a determinar la persona que venga presentando a la Secretaría. De hecho, aquí va a estar el módulo. La Secretaría de Educación en el Estado ha tenido varios conflictos referidos a la falta de maestros en Tulum durante el inicio del actual ciclo escolar, los que incluso fueron llevados como quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y es posible que la actual queja de una veintena de madres solo sea la punta del iceberg de otro grave conflicto en puerta para la Secretaría de Educación en el Estado. Amigos, hemos llegado al final de nuestro Semanario Informativo Tulum. Quiero darles las gracias por sintonizarnos. Quiero desearles un estupendo fin de semana, un fin de semana largo. Hay que disfrutarlo, hay que pasarlo en familia. Y pues ya se avecina el 2 de febrero para aquellos que les tocó un muñequito en la rosca. Hay que llevar los tamales. Quiero verlos. Eduardo. Sí, y Fanny, no solamente también a él, porque hay que hacer pues también un reconocimiento para todo el equipo que hace posible el que llegue a ustedes este Semanario Informativo de Tulum. Y bueno, también hay que recordar a nuestros compañeros Francisco Canul, Romana Mora, Ángel Eguan, Cristi García, y también pues a nuestro compañero Héctor Valdés, quienes se hacen cargo de la producción y que es una parte muy importante para que este Semanario Informativo pueda llegar a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. en esta transmisión número 13 y también le dejamos nuestros datos en pantalla para que usted pueda acceder a través del internet y también pueda tener los teléfonos donde pueda contactarnos por si tiene información que comentarnos o también pues alguna crítica o también un comentario que pueda enriquecer este proyecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.